Comprendí que la tapicería era el arte que nos podía llevar a un éxito y tomé esa decisión de montar mi negocio a los 21 años. Yo me llamo Víctor Silverio Rodríguez Novoa. Bebo en el mismo pueblo de Chorrera, soy tapicero de profesión y mecánico torneo. Al principio del año 99 apareció Microsurfing. Nos hizo la propuesta de que estaban prestando para pequeñas empresas. Yo lo veía duro porque era como una financiera y una financiera yo sé que es muy alto el interés pero bueno, ella me dijo que iba a hacer todo lo posible por conseguirnos algo que pudiéramos nosotros pagar y en ese entonces teníamos un local en los tanques del Coco pero se le dijo a ella que teníamos aspiraciones a comprar un terreno en el Coco Centro. Por medio del taller ya se había hecho el adelanto al consejo y faltaba la cancelación al terreno. Logró ella conseguir el préstamo de la cancelación del terreno. Esa es la primera sucursal del taller. Nuevamente seguimos con ello como en el 2005 nos consiguieron nuestro segundo préstamo. Ya era con otra opción de venir hacia afuera que es este que tenemos hoy día. Ustedes ven, hoy día trabajamos en los dos locales. Nuestra calidad de vida es casi como una clase media. Pude lograr estudiar a mis dos hijos y a mi esposa. Todo logrado por el taller de tapicería. Dentro del país los tapiceros solamente se dedican a un solo arte. Pocos talleres van a encontrar dentro del país que sean de tapicería de auto. Como empresario exhorto a aquella persona que tenga una idea como la que yo tuve con la ayuda de empresas como Microsurfing puedan hacerlo. Porque en la realidad todo es esfuerzo, trabajo y dedicación al arte que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!